bueno 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 cabro esto es para life factor de instant gamer este es el podcast checkpoint y aquí estamos con nuestra comadre maca que juega eagles legend hola maca cómo estás bien aquí haciendo un podcast viéndote aquí con tu chalequito kawaii y bueno la noticia de hoy es que primero hablaremos de el nuevo sistema de league of legends que está para crear los ítems y tú mismo hacerte tus ítems favoritos qué opinas tú maca de eso yo lo encuentro súper bacán ya que cada uno va a poder crear su ítem a su manera a su medida y van a ver cosas como obviamente cuando uno se crea su ítems como uno compra el ítem más que nada te va a salir un ítem que por ejemplo o la pasiva la actividad no te funciona pero si te funciona otra cosa entonces a veces tú quieres armar tu vídeo de una manera quizás que a la gente no le agrada y puede llegar a trollearte por eso dicen no es que esto no te sirve pero hay cosas que realmente te sirven porque tú realmente conoces a tu champion entonces igual creo que es bastante bueno me lo encontré bastante entre mío y va a ser más competitivo ahora además que cada uno usa el champion de distintas formas y cada uno tiene una build distinta además que así te agiliza más el proceso de elegir los ítems porque claro tú puedes tener tres builds distintas para cada para el mismo champion pero depende de la situación ya tienes tú ya tienes tu build lista y llegas y compras el ítem no tienes que buscarlo así por obvio ya que por ejemplo uno no va a utilizar obviamente su misma build por cada por todos los juegos por ejemplo siendo un súper obviamente si tú te va a tocar un team que tiene bastante cc obviamente te vas a hacer un miguel pero si tiene bastante pues obviamente te va a hacer un poco más de más de hp y cosas por el estilo entonces yo creo que sí va a ser bastante bueno va a ser bastante beneficioso más que nada para la persona qué opinas qué opinas del pasado al star del campeonato mundial que pasó de los cinco de los cinco equipos de los cinco servidores este es que tú en poco tiempo se hacían realmente de poder espectar más que nada el el alstar de tuve no todo mucho tiempo más que nada porque igual es que igual a la hora que era era medio desubicado no estaba muy propicio pero gente lo transmitía como te lo pasaba en español pero igual igual los coreanos la cagaron o sea era súper súper europeos esos hueones son máquina era máquina lugar claro como dice que los asiáticos como que nacen con un chip dentro de la persona son unos aliens son alguien lo vuelve mejor de que es la descendencia asiática y son gamer y son unos son tan hijos son unos conches su madre los buenos y son bastante buenos a pesar de que por ejemplo vivieron en chile y con eso ya no no la cosa es que yo vi a un licin en ese campeonato y no le siguen yo no entiendo cómo no lo bañaban este bueno era una máquina la gaga o la gaga o era muy vicioso además otro otro dato que yo me estaba dando cuenta he estado viendo bien bien con alto ojo el aram y me doy cuenta que cada vez uno conoce cosas nuevas del aram porque a media va pasando el duelo se van destruyendo cosas los monitos blanco que te sacan la lengua pero si esos hueones que hasta los podéis marcar a los hueones para la comida y estar en el corazón y le voy a dar comida y como le de comer con viste que mira cachai los másteris de su porque te dan una galleta ya entonces tu eso se lo trazas al foro y te sale el corazón jajaja también encuentro como interesante dentro del mapa aram ya que ya todos sabemos que obviamente el y sandra es la como que prospera en ese mapa la mandamás se puede decir claro porque ese mapa salió por freyhorn que salió la cejuani la h y la lissandra y truandle también pero el truandle no mira te explico por lo que yo entiendo las tres principales de eso en la h la cejuani y la lissandra así la h viene con tim de mer la cejuani no me acuerdo con cuál viene y la no la cejuani viene con truandle parece o la lissandra y cada uno tiene un personaje claro no sé bueno lo que yo quería decir más que nada de ese mapa es que cuando tú terminas te sale el defeat o el victory y más que nada salen si dejas pasar un poco el juego y te sale victoria o defeat o cómo se pone el estilo si tú dejas pasar un poco el tiempo empieza la canción de obviamente del mapa más que nada y empieza a hablar de lissandra como yo tengo el lola en español latino me sale mucho más fácil entender lo que dice y te cuenta la historia de play de play y yo calmao 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 tenis el latino el servidor gringo o sea el lna lo tengo en español sí pero en español o en latino español latino en el que va a salir ahora con la voz del comentarista hombre sí lo tengo en latino ya claro aquí tenemos listo más ratito vamos a hacer un tutorial para que todos ustedes puedan verlo y esto va a ser de parte de instant gamer tenemos la exclusiva yo no sabía eso pero si ya todo el mundo todo pero que hay muy sencillo realizar eso hay muchos que no saben yo no sabía no tenía ni idea la otra vez busqué en youtube y no caché como chucha hacerlo o sea es que igual tienes que modificar un poco los archivos que se encuentran en digo play en entonces igual va a ser un poco no es tan difícil pero como que por ejemplo en mi caso me dio miedo pensando que me mandan a cagar pero no es fácil súper simple entonces tú juegas norteamericano con la voz mexicana la música la música de lulu me encanta pero volviendo al tema que estaba contando pero pensé que él claro y se pega así no pero si lees del mapa pues es que ahora league of legends más que nada está haciendo mucha historia está el juego yo creo que es muy pronto yo a mí me encantaría que hicieran capítulos de cada personaje dos capítulos y que los personajes se fueran juntando porque hay muchos personajes que hay muchas historias que son de dos personajes es algo que tienen relación a unos con otros por ejemplo la calle y con la vi exacto el médico la cinemática más que nada podrían haber cascos cosas de que no se les puedo hablar una cinemática pero eso sería como convertir más que nada el juego de tipo moda a un mm o rpg entonces la cosa sería completamente y completamente es difícil pero por ejemplo la cinemática que salió ahora bueno en la raza espectacular es una de las que me encantan pero lamentablemente no tengo mucho fan con los champions hombre me cuesta jugar con ellos entonces como es como difícil pero en utilizarlo pero para mí y por lo que la cinemática quedó perfecta a mí en nocturne me dejó con las ganas porque yo soy yo soy fanático fanático de nocturne pero a nocturne me faltó que el buen igual le sale algo como en la cabeza en el juego le sale como una sombra en en la cabeza pero en el vídeo el buen sale como pelado sale como rapado claro pero debe ser también como efecto de las sombras porque por ejemplo yo leí el le escuché vi el vídeo del detrás de escena entre comillas de esta escena y salía como lo creaban cosas así y se preocuparon mucho de los detalles pero creo que más que nada hicieron o realizaron a nocturne de distintas formas o quizás la sombra la tiniebla que tenía detrás de él ocultaba eso pero por ejemplo tienen tanto detalles como por ejemplo el dragón que se le salía de la lengua afuera que tenía divers cuando eras peluche todavía por ejemplo por ejemplo las muecas la la gesticulación es hermosa fue muy bueno la cinemática viste la hueá que sacaron del leasing con timo ay no también es para cagarse la risa pero al timo le sacan las chuchas a timo siempre le pega el pobre el nació para morir pero yo leí una cosa creo que pone lo que no estoy segura pase varios meses atrás que vimos según la estadística era el champion que más moría pero el que más mataba porque obviamente es completo pero tener que usar un timo es obviamente ser un kamikaze total claro claro sabes que vas a morir claro pero además que piensas tiráis tiráis un prender y el prender te dejan la caga y el veneno y te cagas claro y cayampa corriendo de la cara y además te queda poco y dijiste a maté a timo y va una gallampa nooo y morirte es horrible de esto yo creo que me he tirado varios multiple kill multi kill por eso cachai pero un dato un dato para todos los que jueguen contra un timo cuando choquen con una gallampa paren no avancen más porque siempre es casi lógico que si hay una gallampa va a haber una al frente o un al lado no tanto porque más que nada se preocupa también en los lados en los lugares específicos por ejemplo último tiene que saber cuál tiene que saber dónde poner que llamo por ejemplo no vas a poner una gallampa en el lugar donde no obviamente no van a pasar pero obviamente si tú quieres proporcionar visión obviamente haber un lugar donde tú vayas a ver dónde ponerla y yo creo que aprendió harto jugando con timo fue el segundo champion que aprendió acá puedes dejar tranquilito ese pcp no es mi celular ya pero en qué más podemos hablar de league of legends mira otra cosa que hace poco han salido que iban a sacar dos champions el primero era el merian black que era ese negro que iba a ser el primer champion negro que iban a sacar de tez morena quiero decir que a mí me tincaba que iba a ser medio latinoamericano ese champion porque igual es como moreno y los latinos igual somos casi todos morenos la gran mayoría pero que si casi todos los latinos somos morenos por por ejemplo mira los brasileños los bolivianos los peruanos los colombianos los ecuatorianos son casi todos morenos ya sabemos que somos todos todos negros todos negros todos negros ya tú soy blanca pero no de hecho no es la luna yo soy moreno trigueño trigueño pero la cosa es que ese champion al final nunca se supo más de él y después salió otro champion que era así que era medio mariposa weón hoy me carga de hecho yo cuando lo vi yo pensé que era un max team no sé si uno es que mira a ver deja ir a buscar el max team de mi hermano no no está bueno hay un juguete de hermano ya entonces yo me imaginaba como esto porque tenía tenía por ejemplo es que tenía como calzoncillo pero no mostraba nada pero para los que no pueden ver la cámara como lo estoy haciendo yo era un bono de maestro y que le faltaba una pata o ni no tenía pantalones la cosa es que ese de ese champion tampoco no se ha sabido nada más yo creo que uno de sus dos champions va a salir para el latinoamericano pero yo creo que esa ya salió para el pvp el pvp ya salió en las dos así que yo ya lo vi es como una que el 2.0 un macho que ir y lo encontré igual bastante vi un por ahí un par de vídeos en youtube sobre el champion y me gustó bastante y ahí para ir viendo este tema de latinoamérica morgana que morgana será la anfitriona de esta este servidor latinoamericano con su aspecto de la llorona que opinas tu marca ah bueno super buena ya que como habíamos conversado antes nosotros que dijimos que la llorona ya era como un skin de típico más que nada de latinoamerica ya que el mito de la llorona el mito de la llorona es de acá pero va en toda latinoamérica exacto pero la llorona está en todos lados claro además que bueno la cosa hoy hablando de esa huella el otro día vi actividad paranormal y que para la caga ay igual la vi ya la cosa no si cambiar el tema la cosa o una actividad paranormal con nocturnes o hacer una cinemática como tipo película si o creo tenemos ideas la estamos vendiendo vamos a promocionar unos guiones si lo quieren llámenos a live factory a instant gamer y todas las cosas por lo parecido ya la cosa es que la llorona es muy representativa de latinoamérica y yo encuentro que hay muy pocas cosas que representen a toda latinoamérica pero a mí me hubiera parecido algo así como un poco indio hacer algún personaje medio indio porque claro algo post colombino ¿cachai? pre colombino pre colombino eso como después ya post apocalíptico no pre colombino eso claro algo así también hubiera podido ser un indio un indio porque un indio lo encontro raro claro un leesing indio o no sé si tuviste hay un skin o sea hay como más que nada un photoshopeo de leesing que es como medio chileno que pusieron a un leesing claro oe guacho pasa lo repé entrega lo repé guacho o un twister face también con un poncho chileno así como guacho y en vez de la carta un choripán pero no un empanado no yo lo vi con un choripán al buen es como Brazzers un choripán yo creo que estaba mejor la empanada no un choripán pues un choripán con pedra y un navegado claro no pero la morgana igual me gusto el aspecto además que sabéis que la radionovela que sacaron es muy buena perfecto yo creo que Río últimamente se la ha mandado ha tenido muchas novedades para lo que es Rigo's Playing el tercer capítulo el tercer capítulo de la radionovela si no la han escuchado escuchenla porque yo en el tercer capítulo se me pusieron los pelos de punta pero cuando empiezo a ver la llorona que es la morgana ahhh me cagué me tirito toda la wea weena weena tú también has perdido a tus niñas weena la wea entreté si no la cagó no miren nosotros somos chilenos si ustedes no lo saben de distintas regiones pero está lloviendo a cántaros y nada mejor que hacer un podcast y ahora hacer un tutorial y luego un buen League of Legends así que claro son buenos juegos con tus zapatillas para saber oh escucha empezó a subir fuerte yo no escucho porque tengo los medios audífonos acá tapándome la oreja la cosa es que bueno nos despedimos Makita yo encuentro que está bueno esto ha sido para Life Factor de Instant Gamer este es el podcast SEACPOIN y aquí estamos con Makita Makita despídete ya me despido entonces ya bastante contenido he participado de este podcast nos veremos para la próxima si que se puede y eso pues saludos a todos dos un saludo a todos los que nos apoyan un saludo claro a la comunidad LOL Chile que también hay muchos amigos ahí con los que yo he jugado partida y son hay mucha gente muy simpática y un saludo para todos los que van a ver este podcast y seguirán viendo los siguientes podcasts de Checkpoint ojalá les haya gustado adiós adiós ¡Gracias!